Valera, ya ha sido llamado el término que me parece estridente, el gran epistológrafo español. Valera era una persona dotadísima para la escritura de las cartas. Muchos pensamos y decimos que la mejor obra de Valera son sus cartas. Y Valera además era muy generoso de su tiempo y escribía muchísimas cartas. Yo tengo verificado que algún día escribiendo a su madre le dice Hoy he escrito una docena de cartas, no sé si escribía doce cada día, pero desde luego más de una cada día sí. Y Valera escribió cartas con Clarín, pero desgraciadamente no se conocen y nos consta de su existencia en una colección particular. Quienes de esperar que esté cuanto antes a disposición de los lectores y de los estudiosos, yo creo que esto va a ser posible y pronto. Bueno, y esto que acabo de decir a propósito de la correspondencia Clarín-Valera, del grueso de la correspondencia Clarín-Valera, pues lo amplió ya a las otras muchas correspondencias que están celosamente guardadas por poseedores que creen que tienen un tesoro y que ese tesoro se va incrementando más si lo esconden y hacen propagar la idea de que aquello vale mucho, o por poseedores de cartas que son auténticos censores y que no quieren hacer público lo que en algún texto privado se dice o dice alguien que puede ser poco acorde con las convenciones vigentes en un momento. Pero precisamente esa sinceridad, ese rasgo de proximidad que nos dan las cartas, es otra de las grandes virtudes que tienen las cartas para revivir el tiempo oído.